Música Vamos a la lectura bíblica en Proverbios 31 del 10 al 31 ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes Su marido puede confiar en ella Y ella le enriquecerá en gran manera la vida Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida Ella encuentra lana y lino y laboriosamente lo oscila con sus manos Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia Y planifica las labores de sus criadas Va a inspeccionar un campo y lo compra Con sus ganancias planta un viñedo Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora Se asegura de que sus negocios tengan ganancias Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche Tiene sus manos ocupadas en el hilado Con sus dedos tuerce el hilo Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado Cuando llegue el invierno no teme por su familia Porque todos tienen ropas abrigadas Ella hace sus propias colchas Se viste con túnicas de lino de alta calidad Y vestiduras de color púrpura Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad Donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas Para vender a los comerciantes Está vestida de fortaleza y dignidad Y se ríe sin temor al futuro Cuando habla sus palabras son sabias Y da órdenes con bondad Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar Y no sufre las consecuencias de la pereza Sus hijos se levantan y la bendicen Su marido la alaba Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo Pero tú las superas a todas El encanto es engañoso Y la belleza no perdura Pero la mujer que teme al Señor Será sumamente alabada Recompénsela por todo lo que ha hecho Que sus obras declaren en público su alabanza Amén Oh Dios que en el piadoso hogar Nos diste al Salvador A ti venimos a implorar Con honda constricción Redime presto por tu amor La vida familiar Que en Cristo pueda todo aquí potente transformar De los pecados libranos Que arruinan el hogar Que puede ver tu santo amor Habitarse o hallar En vano oramos por el bien De nuestra humanidad Si negligentes la niñez Dejamos descargar Oh Padre la familia fiel Descansa solo en ti De ti De ti recibe gracia y fe Y el gozo de vivir Que nuestras casas puedan ser Escuelas de verdad Donde aprendemos a buscar Y hacer tu voluntad La gracia va a nos de guiar A nuestra juventud Sus dones siempre consagrar A ti con gratitud Enseñanos a construir Hogares dignos ya Seguros de encontrar al fin En ti perfecto hogar Amada hermana, mujer Dios te bendiga Que hermoso es que juntas Podamos aprender Acerca de cual es nuestro papel En el reino de Dios Y esta semana Específicamente Estamos hablando acerca De cual es el papel De la mujer en la familia Y definitivamente El papel de la mujer En la familia Es el de edificar Así es Dice la palabra de Dios En Proverbios 31 30 Que engañosa es la gracia Y vana es la hermosura La mujer que teme a Jehová Esta será alabada También dice la palabra de Dios Que el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Cuando podemos reverenciar A nuestro Dios Cuando honramos a Dios Y lo ponemos como centro En nuestras vidas La sabiduría del Señor Es la que nos guía Porque tememos al Señor Porque tememos al Señor Tememos a sus mandamientos Queremos honrarlo Porque lo amamos Y queremos hacer Lo que es agradable Delante de sus ojos Acerquémonos a Dios En oración Y pidámosle Que nos ayude a hacer Cada día Esas mujeres organizadas Esas mujeres que administran Bien su hogar Que edifican Que construyen Mujeres sabias Mujeres prudentes Mujeres que seamos Diligentes Y que seamos Serviciales Eso Quiere Dios De nosotras Acerquémonos Al Señor Reflexionemos En esta palabra Del día de hoy Y pidámosle al Señor Sobre todo Sabiduría Para poder conducirnos Como mujeres Del reino Dios te bendiga Hay un lugar Que Dios me dio Para crecer Y para vivir Y para vivir Es el lugar Lugar de Dios Tampenando En luz de ti Camilla feliz Es donde creen a Dios, familia feliz, también que son de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es donde creen a Dios que Dios me dio para crecer y para vivir. Un claro ejemplo de una mujer que edifica es la que se describe en Proverbios 31. La mujer descrita en este capítulo tiene habilidades sobresalientes. La posición social de su familia es alta. Es más, tal vez no se refiera a una mujer, sino una descripción de la mujer ideal. En nuestro versículo clave de hoy, en la Biblia, lenguaje sencillo, dice, La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión, solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. No veamos a esta mujer como un modelo que se debe imitar en cada detalle. Sus días no son lo bastante largos para hacer todo lo que ella hace. En cambio, veámosla como una inspiración para ser mujeres que edifiquemos con las características que nuestro tema de hoy veremos. Nuestro versículo clave de hoy dice, La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31.30, la segunda parte. Hola hermanas, bendecidas sean de parte del Señor y gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de estar juntas otra vez y de seguir meditando, seguir recordando cuál es el papel de la mujer en el reino de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando en la Biblia las diferentes épocas en que la mujer fue un instrumento en las manos del Señor para la salvación. Hoy vamos a ver el segundo tema al respecto. Yo les decía la semana pasada, algo no debemos de estar haciendo bien, porque el Señor insiste en la misma situación, en que tengamos conciencia de cuál es nuestro papel como mujeres dentro de su reino. Hoy nos toca ver el papel en la familia, en la familia, y que es edificar. La lectura bíblica es un pasaje súper conocido, ya lo escucharon. Proverbios 31.10 al 31. Y su versículo clave es el versículo 30. Engañosa es la gracia, van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y no hay mejor tema que este, justamente ahora que celebramos el Día de las Mamás. De las Mamás es, dijera alguien por ahí. Pero tiene mucho que ver el tema con esta celebración. Vamos pues a pedirle al Señor que nos dirija en este tema. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias primeramente por todas, Señor, las bendiciones que tú has derramado sobre cada una de nosotros durante esta semana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y por tu misericordia es que andamos, estamos de pie. Señor, muchísimas gracias por ello. También queremos darte gracias aprovechando la festividad. Te damos gracias por habernos concedido el privilegio de ser mamás. Gracias, Señor, por esa bendición que tú nos has concedido. Gracias, Señor, por ello. Gracias por todas mis hermanas que son mamás. Pero especialmente quiero pedirte por aquellas hermanas que, aunque no tuvieron un hijo que salió de sus entrañas, han sido más mamás, aunque nosotras, Señor, han cumplido fielmente, Señor, esta labor con muchas, muchas mujercitas que han pasado a su lado. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos bendigas en esta hora, que nos ayudes, Señor, que nos dirijas con tu Espíritu Santo en la meditación de este tema. Y también, Señor, te pedimos que tú seas con nuestro hermano Francisco, con el pastor que está a cargo, Señor, de todos los instrumentos que son necesarios para esta grabación. Bendice a nuestra hermana Juanita, Señor, como siempre, asesorándonos y cuidando, Señor, todo lo que tiene que ver con esta grabación. Gracias, Padre, por sus vidas, por su ministerio. Y ahora quédate con nosotros, Señor, y permite que lo que hagamos sea solamente para darte la gloria y la honra que solamente tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, como decíamos, el título de nuestra, nuestro tema de hoy es el papel de la mujer en la familia. Vivimos en la época del exceso de mala información que alimenta nuestra mente y crea confusión. Las mujeres han dejado de lado la sabiduría de Dios por la sabiduría del hombre que nos aleja de Dios y nos hace necios. Esta sabiduría humana que promueve la muerte con el aborto, la corrupción de los valores y que te considera ignorante y obsoleto si te guías por la Biblia. En la palabra de Dios, sin embargo, encontramos que como mujeres hemos sido llamadas para edificar nuestra familia, viviendo con los valores y los roles que Dios ha diseñado y nos ha mostrado a través de su palabra. Un claro ejemplo de una mujer que edifica es la que se describe en Proverbios 31. Una mujer que todo lo que hace es vivir para la gloria de Dios, pero que no lo hace con sus propios pensamientos y su fuerza, sino en el Señor. Bien, vamos a ver, una mujer que edifica debe ser primeramente organizada. Lo leemos en los versículos 12 al 14. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. A esta mujer todo le sale bien y está alegre en sus actividades porque es una mujer organizada. Es multifacética, puede hacer varias cosas a la vez, no como otras. Me refiero a mí, sin vivir deprisa, sin procrastinar, que es el hábito de dejar las cosas para después y sustituirla por otras actividades, sino que clasifica las actividades en el orden correcto de prioridades, empezando por las que son más importantes para poder alcanzar sus metas. Una mujer organizada trabaja con sus manos y con alegría está dedicada a su hogar, pero no ignora lo que acontece a su alrededor porque tiene una visión económica. Tiene bien identificadas sus habilidades. Vivir organizada le hace posible cumplir con todas sus responsabilidades sin caer en el común, el estrés descrito por la palabra en estos últimos años y que se ha vuelto muy común. Como mujer organizada sabe que Dios debe ser el primer lugar en todo lo que haga y posteriormente su familia. Es allí donde ella toma fuerza para poder servir a quienes la necesiten. Además de organizada, la mujer debe ser diligente. Según leemos los versículos 15 al 20 y que dice se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Esta siguiente característica de una mujer que edifica es porque pone interés esmero y rapidez en sus actividades. Eso es ser diligente. No es perezosa, sino que se levanta muy temprano para atender a sus hijos y sabe designar actividades. No pretende hacer todo sola. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, que no todo podemos hacerlo sola, porque sin duda el cuerpo se cansa y enferma. Si no administramos bien las fuerzas. En las tareas cotidianas podemos darle su parte a toda la familia para que de esta manera unidos logremos nuestras metas. La diligencia también permite administrar los bienes con sabiduría. Y hoy es algo que hace mucha falta, porque a diario somos bombardeados por comerciales diciendo todo lo que necesitamos para ser felices. Es pues que una televisión, que un viaje, que una ropa de determinada marca, unos zapatos, unos maquillajes, en fin. Y muchas mujeres pueden caer en esa trampa perdiendo la visión de cuidar los bienes y no darles un uso adecuado. El esposo está confiado porque ella dispone de los bienes y supervisa. No tiene miedo al trabajo duro. Sabe que sus objetivos se cumplirán si realmente se esfuerza. Nosotros debemos trazarnos metas que nos permitan medir nuestro crecimiento como familia y saber en qué fallamos para retomar la dirección conforme a los planes de Dios para nuestras familias. Además de ser organizada y ser diligente, también esta mujer debe ser servicial. Veamos el versículo 21 que dice Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Es una mujer que se siente feliz al servir. No le preocupa el frío. Sabe que ha preparado ropa abrigadora a su familia. El concepto que hoy prevalece no es servir, sino servirse de la gente. Qué triste, qué triste, tristemente muchas mujeres no se sienten felices de servir. Han cambiado los conceptos y servir para muchas mujeres es ser denigradas, es ser humilladas. Viven sintiéndose víctimas del esposo o de los hijos. Sienten que al servir a su familia deben ser valoradas y puestas en alto. O que su servicio debe ser compensado de acuerdo con sus expectativas. La mujer servicial no solo lo es con su familia, sino también piensa. Piensa en los necesitados. Abre su mano al pobre porque es compasiva. Este mundo individualista necesita mujeres dispuestas a servir y a mostrar la bondad de Dios a través de sus acciones. Hay otra característica que debe tener la mujer para edificar y es ser prudente. Vemos los versos 22 al 26 que dice Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con otras autoridades de la ciudad. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Una mujer que muestra su prudencia en la forma que se conduce es de buen testimonio para su esposo. Donde quiera que él ande, no es burlado por las acciones de ella. Todo lo contrario. Muy segura desde su forma de vestir con dignidad muestra su prudencia. Este ejemplo contradice totalmente a lo que promueve el feminismo. Porque precisamente una de sus defensas es que pueden vestir y hacer con su cuerpo como les parezca. Y nadie debe señalarles, aunque sea provocativa y a veces hasta ofensiva su manera de vestir. Y es que es una realidad que nuestro vestir de manera femenina y digna como hija de Dios es un reflejo de cómo está nuestro corazón. Una mujer prudente tiene pensamientos sabios hasta en la forma que le habla a sus hijos. Muestra sabiduría de Dios. Una mujer prudente que se conduce con dignidad vive confiada en que Dios tiene el control de todas las situaciones que pueda enfrentar. En conclusión, hermanos, pareciera que todo lo que describe este pasaje es un sueño guajiro, inalcanzable. Ya que cuando llegan las presiones diarias, los problemas económicos, las enfermedades, los hijos desobedientes, etc. Piensas que no puedes lograr ser esa mujer amable y dulce de Proverbios 31. Es aquí donde debemos recordar que si Dios nos ha llamado para edificar a nuestras familias, esto no puede ser con nuestras fuerzas, sino con el poder de su Santo Espíritu, ¿quién nos capacitará para hacerlo? Porque el éxito de esta mujer no está en sus fuerzas, sino en el temor a Jehová. Mientras Dios sea nuestra prioridad, tendremos la victoria en cada una de nuestras familias. Bien, para la meditación personal. Estas cuatro características que vimos son un producto de una vida sujeta al Espíritu de Dios. Entonces, considera entonces, ¿de qué manera estás creciendo en tu comunión personal con Dios? ¿Participas de algún programa de discipulado? O mejor aún, ¿estás discipulando a alguien? ¿Tu estilo de vida corresponde al diseño de Dios para la mujer? ¿O hay áreas en las que necesitas mejorar o corregir? Oremos, hermanas, y que nuestro Señor nos siga transformando a su imagen. Señor, que así sea, que tú puedas transformar nuestra vida y nos puedas hacer como esta mujer, Señor, para que podamos edificar a nuestras familias. Y no solamente a nuestras familias, sino también que podamos edificar a otras mujeres, Señor, donde quiera que tú nos pongas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En mi casa y yo serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libra de luz, confiando en el Señor, nos respaldamos. Madres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. En mi casa y yo serviremos al Señor. 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 Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90, 17 dice, Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.